¿Dónde está ellos? Mira que bonito, caligrafía niño y chico Hoy, esto es un retulador rojo Esto es un, lo ve ahí Es un simulacro, es Es, no, no es Es un simulacro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir en directo, mira Eh, directo Directo, fuh, esto va a haber que ir Directo, va a haber que ir renovándolo Vamos a probar Hacer en directo lo que dije en el anterior Vídeos, que deberéis de haberos visto Y no nos vaya a tardía, mira Este es el logo de YouTube, eh, así El triángulo y el círculo Y esto es YouTube, mírate el vídeo El otro día, de cuánto se tarda En hacer un vídeo, porque Dije eso, vamos a cambiar un poquito más A grabar las cosas en directo, más que grabarlas Y después de todo el tema, entonces hay que hacer pruebas Porque estas cosas, para que Este todo lo mejor posible, con sus cositas Hay que, hay que probarlas, esto no sale A la primera, y entonces lo que vamos a hacer es una nueva partida Del Nier, vale Pero, no os preocupéis Toma R, guapa No como el otro día que hice Solamente para ver qué tal es la calidad Cómo va el tema de resubirlo a YouTube y tal Cómo se queda después el resultado visual De volúmenes, de todo Por eso es un simulacro Pero para que tú sepas que estamos emitiendo En Twitch Ahí está todo puesto Ese es el enlace, vale Ahí estamos Yo, esto es la pizarra de una persona loca Esto no es... Aquí yo, asomaros Vale, porque os podéis hacer una idea De cómo se podría ir ese directo Me vais a ayudar a mí a probarlo Me vais a ayudar a mí Y yo se me para la emisión No puedo verlo El audio está desincronizado Sí, no, eso no se va a arreglar Hasta que yo me gaste un pastizal en equipamiento Porque hay cosas que llevan latencia Pero bueno Eso que hay en el enlace que está Claramente Ahí, lo estáis viendo ahí No, porque lo he quitado con el dedo 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 No, porque lo he quitado con el dedo